Bueno, me podéis ir contando, digo, pues si queréis ir, bueno, pues, ¿qué os ha parecido el ejercicio? Muy difícil, es que yo me he quedado con sensación un poco extraña, pensé que los números iban a ser fáciles de hacer, y de hecho mi objetivo era que no os liarais demasiado con los números, pero os habéis liado, entonces, no sé, ¿qué os ha sacado, os trasladó? No sé, ¿os pareció difícil? Yo no lo he hecho porque me parecía ya como muy tedioso ponérmelo a hacer, no he tenido tiempo, es verdad, que justo estoy yo con auditoría y todo, entonces no he tenido tiempo de hacer el tema de los ejercicios, de hecho en el otro curso también lo tengo ahí a media, pero que es verdad que sí, que yo veía muchos números y es como que me cuesta, bueno, yo soy muy racional y me cuesta mucho a la hora de ver todo el tema este de la contabilidad social, como, no sé, entonces, claro, he visto tanto lo de los proveedores, he visto todo tan enorme que se me ha hecho un mundo, y la verdad que no me he puesto a hacer el ejercicio, pero sí me interesa ir viendo cómo puedo ir incorporando ese concepto en mi persona, que me cuesta cerrarlo, ¿no? Por eso creo que es como, me cuesta un poquito, pero bueno, que no puedo hablar mucho porque no he hecho el ejercicio en realidad. Vale. A ver, sí es cierto que eran muchos números, ¿no? Pero es cierto que también, fijaros que os los he dado en formato Excel para que simplemente tuvierais que copiar y pegar, o sea, no había que hacer, o sea, realmente tampoco había que hacer muchos números, simplemente había que ubicar los números en su sitio, y a partir de ahí la Excel prácticamente estaba casi toda enlazada, ¿no? Había pocas cosas donde teníais que poner vosotros números, ¿no? Entonces, bueno, digo porque también, digamos, las que no lo hicisteis, vamos a intentar hacer, o sea, hoy voy a cambiar un poco el guión, porque tenía pensado un poco enviaros a salas en Teams, y que un poco comentarais entre todos el ejercicio, qué os había sugerido, qué visión os aportaba esta nueva forma de ver la contabilidad desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista del valor, y no desde el punto de vista del resultado. Pero, claro, es que con tan poquitos ejercicios hechos, y aparte, bueno, pues en algunos casos, pues se nota que no, bueno, pues que os ha costado, que no habéis llegado al resultado, mandaros a salas a discutir algo, pues era un poco, no tenía mucho sentido. Entonces, al final voy a optar por, voy a optar por iros explicando el ejercicio poco a poco, ¿vale? Para que vayáis entendiendo los conceptos, voy a intentar explicaros el ejercicio recogiendo un poco los conceptos que vimos en la sesión, para que entendáis de dónde sale cada número y qué importancia tiene, ¿no? Y con el objetivo de que, bueno, pues asentemos estas cosillas, porque no vamos a volver sobre el valor social de mercado, ¿vale? Ya no vamos a tocar más eso. Y sí que me interesa que, bueno, que por lo menos esta parte del valor social de mercado os quede asentada, y que con lo que veamos hoy podéis volver a retomar el ejercicio y podéis volver a verlo y hacerlo, ¿no? Y veáis que tampoco, o sea, que realmente Cristina no era muy difícil, ¿vale? Se podía hacer, ¿vale? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna sensación? Los que lo habéis hecho y habéis acabado y habéis llegado a algún resultado, ¿os habéis parado no solo a obtener el número, sino a, bueno, pues ver qué nos estaba diciendo, concretamente, el modelo? ¿Habéis llegado un poquito a eso o no? A ver, a mí no me ha parecido difícil, pero es verdad que hay que pararte a pensar qué estás haciendo, qué no estás haciendo, qué sentido tienen los números y, claro, como nunca lo hemos hecho, pues yo me sentía insegura, digo, no sé si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien. De hecho, te pedí una duda que me surgía y es eso un poco, pues eso, estamos aterrizando en estos temas, pero bueno, sí era colocar números y pararte o ver un poco lo que significaban. A mí difícil no me ha parecido, simplemente, pues eso, que hay que aterrizar. A ver, una cosa con respecto a las prácticas, también para quitarnos un poco la presión esta del bien y el mal, ¿vale? Porque todo esto es muy relativo. Entonces, vamos a ver, las prácticas hay que entregarlas, pero las prácticas no se valoran. Es decir, yo no os voy a decir, pues habéis entregado la práctica, la habéis hecho un mal, un cero, ala, no vale, ¿no? O sea, no, no va a ser así, ¿no? Yo no os voy a valorar las prácticas. Las prácticas se supone que son para asentar conocimientos, por eso el objetivo también de hoy es volver a retomar la práctica y revisarla, para que, bueno, para que, visto que, bueno, pues estamos un poco justitos, pues intentar asentar cosas, pero en cualquier caso, no me tenéis ni que enviar la práctica corregida, ni tal. Lo que sí es interesante, aquellos, o sea, lo que es importante a efectos de la formación, es que los que no habéis enviado la práctica, enviadla, porque las prácticas hay que enviarlas para cerrar el curso, ¿de acuerdo? Entonces, aunque no sea en tiempo, lo enviáis la semana que viene o cuando sea, pero enviad las prácticas, ¿vale? No dejéis de enviarlas, porque si no, entonces sí que tenemos un problema, ¿vale? Bueno, somos 12, deberíamos de llegar a 20, 20 y pico. Bueno, vamos a ir empezando, porque si no, se nos echa el tiempo encima, son las 9 y 7 ya, y, bueno, hoy tenemos, a ver, os cuento un poquito lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? Esto es como el Tour de Francia, es decir, hemos pasado el puerto de montaña ya, el puerto de montaña de la contabilidad y los números era el valor social de mercado, ¿vale? Vamos a revisarlo hoy, vamos a subir otra vez el puerto para, el puerto de montaña, para ver cómo tendríamos que haber hecho las cosas y cómo quedaban bien, pero a partir de aquí, digamos, que la parte, digamos, de carga contable o la parte de números se atenúa mucho más, porque hoy cerraremos la parte de valor social de mercado y nos vamos a meter en la otra parte, que es el valor social de no mercado. Que recordad, y esto os voy recordando conceptos que fuimos viendo a lo largo de estas dos sesiones, recordad que ese valor social de no mercado era aquel valor que estamos generando a partir de aquellas actividades o aquellas, aquellas actividades que no tienen precio, es decir, aquellas actividades que no están, digamos, dentro del amparo o no están recogidas bajo un precio en nuestra contabilidad, ¿vale? Entonces, hoy vamos a, a partir de hoy vamos a intentar aflorar, digamos, todo ese valor de no mercado, ese valor que estamos generando, pero que no lo tenemos registrado en ningún sitio. Y es eso que cuando llegamos a nuestro fin de año, después de hacer nuestras auditorías y de hacer todas nuestras cuentas, y llegamos y nos dice la contabilidad, pues habéis ganado o habéis perdido 10.000 euros. Y dices tú, Jope, ¿cómo que, o sea, después de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos aportado, de todas las cantidades de cosas que hemos tal, y el resultado lo que refleja mi, lo que yo voy a llevar a mi asamblea de socios es que he perdido 10.000 euros. O sea, entonces, cuando nos quedamos con esa sensación de aquí falta algo, ¿no? Es decir, aquí se nos está escapando, esto es lo que vamos a intentar recoger, ¿vale? Es lo que, el objetivo que vamos a tener con, digamos, este, extraer ese valor social de no mercado, ¿vale? Intentar identificarlo y extraerlo. Esto nos va a llevar un poquito más de tiempo, ¿vale? Porque, como os decía, la parte de contabilidad es inmediata, se obtiene de datos numéricos que extraemos de nuestras cuentas, entonces es, bueno, con mayor o menor dificultad, pero a fin de cuentas son números que extraemos de un sistema de registro, ¿vale? La parte, digamos, de no mercado, como no está registrada en ningún sitio, vamos a tener que aflorarla, vamos a tener que buscarla, ¿vale? Y eso, pues, tiene un proceso en la metodología de contabilidad social que iremos viendo durante las próximas tres sesiones, ¿vale? Tres sesiones, básicamente, ¿vale? Eso es lo que haremos hoy. Os dejaré al final una práctica para hacer, que no es de números, ya os digo, ¿vale? Os dejaré una práctica sencillita, ¿vale? Que os explico al final y con eso nos cerraríamos la sesión de hoy y nos iríamos a la cuarta sesión, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, os voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo, os voy a explicar un poquito cómo era todo esto del valor social de mercado, ¿vale? Cómo lo vamos construyendo. Los que ya lo habéis hecho y habéis llegado a resultados, que ha habido gente que sí ha llegado al resultado, ¿vale? Perfecto. Los que habéis tenido dificultades, os ha hecho complicado, ir siguiendo la explicación. Y, por favor, paradme en cuanto no entendáis algo, ¿vale? Es decir, si hay alguna cosa que no entendéis, ¿vale? Paradme. Prefiero que vayamos explicando las cosas en el momento que no que nos quedemos con dudas, ¿vale? Entonces, a ver, os comparto la pantalla. Vamos a ver el ejercicio. Vamos a ver. El ejercicio partía, si os acordáis, yo os daba un anexo. Vale, en ese anexo, realmente, en esa Excel aparecían tres cosas. Aparecía una cuenta de pérdidas y ganancias, al uso de las que probablemente todas vosotros, los que estáis en administración, pues estáis acostumbrados a ver, ¿vale? Os la voy a poner aquí también, creo que, vamos a ver, os la voy a compartir aquí, el anexo, aquí está, ¿vale? Bien, en este anexo, pues teníais esta cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Que intenté, prácticamente, que se identificase con la cuenta de pérdidas y ganancias que tenéis aquí. Y, evidentemente, esta está un poquito más resumida, porque no está a nivel de tal, pero, básicamente, pues, es la misma cuenta, es la cuenta que tenéis aquí, ¿vale? No me he inventado nada, ¿vale? Es decir, tengo cuotas de afiliados, o sea, ingresos de la actividad propia, cuotas de afiliados, pues, es decir, aquí, básicamente, lo único que teníais que hacer era, fundamentalmente, recoger los datos de la contabilidad y plasmarlos aquí, nada más, ¿vale? Y, aparte, teníais un resultado esperado, que es que lo que teníais que tener aquí, este excedente de 22.800, tenía que ser exactamente igual, evidentemente, al excedente que teníais aquí, de 22.800. Si, al final, después de trasladar los datos, pues, resulta que no me cuadra, pues, evidentemente, me he perdido en el camino y, evidentemente, no he trasladado los datos correctamente, ¿vale? Aquí, en esta parte, no había mucho que aportar, ¿vale? Simplemente era recoger o trasladar información de mi contabilidad, o sea, mi cuenta de pérdidas y ganancias, a este modelo de cuentas de pérdidas y ganancias, que es exactamente igual al modelo del plan general contado adaptado que estáis utilizando habitualmente, ¿vale? Hasta aquí, entiendo que ninguna duda. En las prácticas, pues, ha habido gente que se ha liado la manta a la cabeza. O sea, no sé qué os ha pasado, pero, bueno, quiere decir que, bueno, pues, que hay números que no están en su sitio. Bueno, revisaros eso, porque creo que es un tema simplemente de identificar bien los números, de poneros el plan, o sea, de imprimiros el modelo, de ponerlo aquí con el, contrastarlo con este modelo y poner las casillas en su sitio. No debería de haber mucha más dificultad. Si alguno, tenéis alguna dificultad, o habéis tenido alguna dificultad respecto a esto, me lo contáis, me decís, me paráis y lo ven. Yo, en principio, aquí no me voy a parar demasiado porque no hay mucho que aportaros, ¿vale? Bien, os decía que aparte de la contabilidad, yo necesitaba ciertos datos. Y os decía, explícitamente, que había cuatro o cinco casillas donde sí necesitaba que aportarais, o sea, que incorporásemos información. ¿Por qué? Porque es información que la contabilidad de por sí no nos da, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que normalmente la seguridad social del trabajador pues es un dato que parece nómina, pero que en muchos casos, prácticamente, yo, prácticamente toda la gente que conozco que contabiliza, ese dato no está separado en la contabilidad, ¿vale? Entonces, pues en este caso, estos datos, tanto el dato de las retenciones como el dato de la seguridad social del trabajador, pues os los he aportado yo, a través del enunciado. Igual que os he aportado los datos del, en este caso, del impuesto sobre el valor añadido, del IVA, ¿vale? Bien, no hay mucho más que hablar, en el sentido de que la seguridad social de la empresa es un dato que viene de la contabilidad, ¿vale? La seguridad social de la empresa y el trabajador no es más que sumar las dos cuantías de abajo, y los sueldos netos no es más que restar a los sueldos brutos que tenéis en la contabilidad, a las 6.40, restarle lo que le restáis al trabajador por la seguridad social y lo que le restáis por las retenciones, y eso os da lo que le estáis pagando al trabajador, que son los sueldos netos, ¿vale? Esto, en principio, tampoco, o sea, no le veo mucha dificultad, ¿vale? Sí que hay un poquito, o sí que os podía liar un poquito, esta parte del IVA, ¿vale? En esta parte del IVA yo os ponía ahí un detalle, os decía exactamente cuál era el IVA repercutido que en las operaciones esta entidad tenía, o sea, declaraba en su modelo 3.90, y os decía cuál era su IVA soportada, ¿vale? En una empresa, entre comillas, normal, que no tiene IVA, que es no deducible, pues está claro que hay un IVA repercutido, un IVA soportado, y la declaración de IVA, pues da el dato que da, ¿vale? Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista de una entidad como la nuestra? ¿Vale? Nosotros tenemos un montante importante de compras de bienes y servicios que por ser entidad privada de carácter social, están, esas operaciones están exentas de IVA. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues esto significa que no es que no tengamos que aplicar IVA, o sea, no es que no, digamos, no estemos fuera del IVA, sino que no repercutimos IVA a terceros por nuestras operaciones, servicios asistenciales, bueno, otro tipo de servicios que están exentos, pero sí, evidentemente, pagamos el IVA soportado que, digamos, nos toca en la compra de bienes y servicios, ¿vale? Es decir, que yo esté exento no significa que no esté pagando el IVA de la luz, ¿vale? Significa que el IVA de la luz, o sea, significa que yo en los servicios que vendo a terceros no tengo que repercutir IVA, pero el IVA que soporto, digamos, me lo como. Hasta aquí, esto lo tenemos todos claro, ¿verdad? Entiendo que sí, nadie me dice nada. Bien, a partir de aquí, ¿qué pasa? Bueno, pues que desde el punto de vista del análisis que estamos haciendo del valor, yo le estoy comprando a mis proveedores por un importe X, ¿vale? Pero ese importe X, que es lo que para ellos es el valor, es el precio de lo que a mí me venden, para mí, en mis cuentas, está incorporado con un IVA soportado, ¿vale? Es decir, a efectos de mi gasto, por decirlo así, mi gasto tiene, frente al ingreso que tiene el proveedor por lo que yo le compro, tiene un 21, un 10 o un 4, depende del IVA que me toque, tiene una cantidad de IVA que está incorporada en mi gasto, ¿vale? Bien, pero ¿qué pasa con esa cantidad de IVA? Pues que esa cantidad de IVA no es valor para el proveedor que yo le compro, porque ¿qué hace el proveedor cuando yo le compro? Pues el ingreso que tiene, lo, lo, digamos por decirlo así, es el valor que obtiene por su venta, pero el IVA repercutido lo tiene que pagar Hacienda. Hasta ahí lo tenemos claro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ese valor de esa parte que yo tengo en compras a proveedores, ¿vale? En compras de materias primas, bienes y servicios, hay una parte que no es, por decirlo así, gasto en compra de bienes y servicios, sino que es IVA, ¿vale? Y por tanto, desde el punto de vista de valor, yo lo que estoy haciendo es transfiriéndole X dinero al proveedor como valor, pero hay otra parte que se lo estoy transfiriendo directamente a la administración vía impuesto, vía impuesto sobre valor añadido. ¿Me entendéis hasta aquí? Por tanto, sí que me interesa y por eso tenemos que corregir nuestra declaración de IVA. Y entonces, en la declaración, en el IVA repercutido que yo le estoy trasladando a Hacienda, no solo le estoy trasladando el IVA directo que aparece en mi declaración de IVA, que es evidentemente lo estoy pagando, sino que al mismo tiempo también le estoy pagando, le estoy transfiriendo a Hacienda todo ese IVA soportado que el proveedor va a tener que pagar en mi nombre Hacienda, ¿vale? Entonces, ese valor de IVA soportado no deducible también es valor impositivo que yo le traslado, en este caso, a la administración. Por eso lo incorporamos en la parte del IVA repercutido. ¿Vale? Esa es la explicación de por qué tenemos que, entre comillas, tunear la declaración de IVA y aparte del IVA repercutido que realmente pagamos directamente a Hacienda, tenemos que incorporar todo ese IVA, ese IVA soportado que, digamos, nosotros no podemos deducir. ¿Vale? Bien. Esto es importante porque más adelante, fijaros que aquí hay dos datos que son importantes y que hay que cubrir. ¿Vale? Uno de ellos es la compra total a proveedores y me diréis, ¿y de dónde saco ese dato? Pues ese dato se saca de la cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Vale? ¿Aquí qué estamos hablando? ¿Dónde tenemos nuestros proveedores? Los tenemos en la 410, en la compra, digamos, en la parte de compra de bienes destinados a la actividad y en la compra de bienes y servicios, o sea, en la 400 y en la 410. Es decir, ¿dónde está eso aquí? Pues eso aquí lo tenemos básicamente aquí en la compra de aprovisionamientos en los 90.000 y lo tenemos en los 2 millones de servicios exteriores que son toda la otra compra de bienes y servicios. Ahí es donde se recoge todas mis transacciones, digamos, con proveedores y acreedores. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué tengo que incorporar aquí? Pues evidentemente el valor de la compra a proveedores, pero evidentemente si yo arriba ese IVA que yo tengo registrado que como os dije lo tengo aquí porque en estos 2 millones y en estos 90.000 como yo no puedo deducir el IVA soportado, el IVA soportado está incorporado aquí. ¿Vale? Como yo lo he incorporado aquí como valor, como digamos, como impuesto repercutido, evidentemente lo tengo que restar aquí del valor de la compra. Es decir, de los 2 millones 90 que veis ahí arriba tengo que restarle los 300.000 ¿Vale? Que he incorporado aquí. Y después os daba otro dato que también es importante. Os lo daba en el enunciado y os decía porque esto sí que no lo tengo en la cuenta de pérdidas y ganancias. Os daba el valor total de la compra a proveedores de inversión quitado el IVA deducible. ¿Vale? Entonces os decía que a proveedores de inversión le habíamos comprado 400.000 euros eliminado el IVA soportado en la deducible. ¿Vale? Estos eran los datos que necesitábamos. Estos datos se podían incorporar aquí. Eran datos entre comillas informativos. Pero realmente con estos datos adicionales yo ya tengo todo lo necesario para calcular el valor social de mercado. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Lo hemos entendido? ¿Hemos entendido dónde sale la información? Fijaros que todos los otros datos que no os he comentado son datos que vienen de la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, las amortizaciones están en la cuenta de pérdidas y ganancias, el resultado está en la cuenta de pérdidas y ganancias, los impuestos, los otros impuestos quitando IVA, retenciones y todo eso están en la cuenta de pérdidas y ganancias enlazados y evidentemente el dato de sueldos brutos está en la en la cuenta de pérdidas y ganancias y el de seguridad social de la empresa también está en la cuenta de pérdidas y ganancias. Como veis, salvo estos datos que os dije que había que calcular y que obteníamos de los modelos tributarios, el resto son datos todos que nos venían de la cuenta de PIG. ¿Vale? ¿Hasta aquí más o menos? Bien. Pues hecho esto, teníais el 95% del ejercicio hecho. ¿Por qué? Porque yo en esta parte, en la generación de valor y en la aplicación de valor, realmente no tenía que incorporar ningún dato. ¿Vale? Es decir, todo viene, todo veía de lo que está aquí y de lo que está aquí. ¿Vale? Al final, todo viene de aquí. Me interesa, no tanto por los datos, me interesa que entendamos qué significa esto. ¿Vale? Es decir, qué significa eleva generación de valor añadido bruto. ¿Vale? ¿Recordáis que os decía que cogíamos, que hacíamos una visión de la contabilidad no desde el beneficio, no desde la visión tradicional de tengo un valor que es el ingreso y a partir de ahí resto, costes, voy restando costes, voy restando costes y al final lo que me queda es el beneficio. ¿Vale? Recordad ese modelo sustractivo, ¿vale? De la contabilidad tradicional que nos lleva desde el ingreso, desde el valor que generamos con la producción de bienes y servicios, en este caso que tienen precio porque es lo que registra la contabilidad y le íbamos restando, le íbamos eliminando, digamos, factores de producción o costes que íbamos incorporando hasta que al final nos quedaba, digamos, el resultado del ejercicio. ¿Vale? Si nos habíamos gastado más que el dinero que habíamos ingresado, pues ¿qué pasaba? Pues que teníamos pérdidas, ¿vale? Entonces nuestra situación era mala. ¿Qué era al revés? ¿Que nos hemos gastado menos de lo que hemos ingresado? Pues nuestra situación es en principio favorable porque tenemos resultados positivos porque tenemos beneficio. Recordad la perspectiva neoclásica del beneficio y el beneficio como único indicador de medición de valor. ¿Vale? Esto es lo que tenemos en nuestra contabilidad clásica. Pero nosotros entrábamos desde otro lado y decíamos no, no, a mí no me interesa el modelo sustractivo, me interesa el modelo aditivo. Lo que quiero saber es cómo le estoy generando valor a todos los que tengo a mi lado. ¿Vale? Y entonces fijaros que distinguíamos esto en dos partes. Había una parte de generación de valor ¿Vale? Digamos originado por la actividad ordinaria ¿Vale? Y entonces yo aquí lo que tenía eran los ingresos de la actividad ¿Vale? Y tenía entre comillas otros ingresos que tenía de carácter ordinario y le deducía el coste de los factores adquiridos a otras entidades. Es decir, básicamente lo que estaba deduciendo lo que tenéis aquí son las compras de bienes y servicios. ¿Vale? Es decir, ¿Qué está pasando? Que yo genero un valor añadido bruto. ¿Ese valor añadido bruto cómo se genera? Por el coste, o sea, por la diferencia entre el coste de los bienes y servicios que compro y por cuánto los vendo. Ese es el valor que he generado desde la perspectiva monetaria. ¿Vale? Aparte de eso, esto es lo que va en mi actividad ordinaria. ¿Vale? Y después tengo otro tipo de valor o de ingresos que genero por mi actividad que no es ordinaria, que no es habitual. ¿Vale? Y entonces ahí recogemos pues subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio. Esto no viene de la actividad ordinaria. Gastos por ayudas y otros esporádicos. Otros resultados no recurrentes. Es decir, otras cosas que tengo en la contabilidad pero que no derivan de mi actividad ordinaria. ¿Vale? Con todo esto lo sumo y lo que tengo es el valor añadido bruto que voy a repartir. Esto es lo que reparto. ¿Esto se entiende? ¿Lo entendéis? Ya sé que es novedoso y es otra forma de ver la contabilidad. ¿Pero entendéis esta forma de ver la contabilidad desde el valor y no desde el coste? Es decir, esta entidad ha generado desde la entrada de sus bienes y servicios desde la compra de sus bienes y servicios hasta su salida mediante un precio ha generado 6.401.800 euros de valor añadido. Esto es lo que ha generado. Y el siguiente paso es ¿y esto qué ha generado? ¿Cómo lo ha repartido? Es decir, ¿a quién se lo ha repartido? Y esta es la parte que tenemos aquí. Entonces, ¿a quién se lo hemos repartido? Pues lo hemos repartido al factor trabajo. ¿Por qué? Porque de ese valor que hemos generado hay una parte que se lo hemos trasladado en este caso a nuestros empleados. ¿Vale? Una parte como veis en este caso importante. ¿Vale? Y en todas las entidades de servicios es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque en las entidades de servicios y vosotros lo sois una gran parte del valor añadido se genera por el trabajo de las personas. Si hicierais tornillos pues probablemente esto sería mucho menor. ¿Vale? Y también el coste de los factores sería mucho mayor. Bien. Lo hemos repartido al factor trabajo. Bien. Lo hemos repartido al factor capital. ¿Por qué? Porque para financiarnos sabéis que esta entidad tenía que pedir dinero a terceros y entonces ese dinero hay que retribuirlo. ¿Vale? ¿Y cómo se retribuye? Bueno, pues a través del gasto financiero. Entonces hay una parte de mi valor que se lo tengo que dar en este caso al factor capital. Es decir, en este caso a los bancos. Bien. Hay otra parte que se la doy al Estado. ¿Por qué? Porque tengo que pagar mis impuestos y tengo que pagar mis cuotas sociales. Es decir, no todo lo que genero me lo quedo yo. Hay otra parte que se la tengo que pagar al Estado vía tributos, vía cargas sociales, vía impuesto de beneficios si lo tuviera, retenciones. Bueno, es todo lo que yo transfiero al Estado o decirlo así del valor añadido que genero. Después hay otra parte que lo reparto a otros grupos de interés. ¿Vale? Pues en este caso, pues, ayudas monetarias que he dado a terceros. Bien, pues ahí, digamos, he utilizado otra parte del valor. Y después hay otra parte de valor que la entidad, ¿vale? se la quedan, no la reparten. ¿Vale? Y eso es, por un lado, el beneficio y por otro, las amortizaciones. Porque como sabéis, la amortización es un gasto que yo anoto, pero no es un gasto real. ¿Vale? Yo la amortización no lo tenga, ese gasto no lo tengo efectivamente en el ejercicio. Yo lo resto, pero ¿qué hago como empresa? Me lo quedo. ¿Para qué? Para después reponer en su momento esos bienes y servicios, esos bienes de inversión que necesito. Pero, en principio, ese valor que he generado me lo quedo, la amortización me la voy a quedar. Entonces, hay una parte de valor que la entidad se la queda, la retiene. ¿Vale? Y evidentemente, hay una equivalencia que es fundamental y es que todo lo que he generado tiene que ser igual a todo lo que he repartido. Esto es así. No hay, si esto no es así, pues entonces algo me ha quedado por el camino sin generar o sin repartir. ¿Vale? Pero entonces, digamos que tengo que repartir. ¿Por qué nos interesa esto? Porque, desde la pregunta de vista de la contabilidad social, a nosotros lo que nos interesa es esta parte. Es decir, lo que nos interesa es cómo estoy repartiendo mi valor a mis stakeholders. a mis grupos de interés. ¿Vale? Esta es la parte que quiero ver desde la contabilidad social. No me interesa tanto si he ganado 22.800 euros. Me interesa saber cuánto he retornado al Estado vía impuestos, cuánto he retornado a mis trabajadores vía salarios, cuánto he retornado a, en este caso, al sector financiero o al, en este caso, a los financiadores a través de retribuciones de capital, cuánto he retornado a otros grupos de interés. ¿Vale? En este caso, pues, a las personas a las que le he donado o a las entidades a las que les he dado ayudas. ¿Vale? Y cuánto me he quedado como organización. Esto es lo que me interesa saber. Me interesa saber cómo reparto el valor añadido. ¿Vale? Esta es la visión distinta del valor de mercado desde la contabilidad social que se utiliza a través de este Estado que es el Estado de valor añadido. ¿Vale? Dudas hasta aquí. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis lo que estamos haciendo? ¿O ya os habéis ido todos? Si estoy hablando solo. A ver, no os sugiere nada. No tenéis ninguna duda. Nada de nada. Yo tendría muchas, ¿eh? Bueno, ¿avanzamos entonces? ¿Entendéis cómo se hace un Estado de valor añadido, no? Más o menos. ¿Cómo desde la contabilidad y desde la información podemos transformar una cuenta de pérdidas y ganancias que solo nos da un beneficio, nos da un resultado, ¿cómo la podemos transformar en un Estado donde nos dice cuál es el valor que estamos generando y a quién se lo estamos repartiendo? ¿Vale? Y esto, como veis, es una visión totalmente distinta de la contabilidad. ¿Vale? Porque la visión del resultado solo nos permite analizar dónde nos gastamos el dinero y si hemos sido más o menos eficientes o cuál ha sido el resultado de ese gastarse el dinero. Pero es que esta visión nos da una visión totalmente distinta. Nos está diciendo que yo, como entidad generadora de valor a la sociedad, ¿cómo la estoy repartiendo? Entonces, fijaros qué visión tan distinta porque yo puedo estar recibiendo un dinero del Estado pero hay, en mi actividad de mercado hay un montante importante de dinero que ya lo estoy retornando directamente al Estado. Es decir, que parte de lo que me dan lo retorno inmediatamente. Y esto, evidentemente, nos da algún argumento de diálogo. ¿Vale? Pero no solo eso. Cuando estamos hablando de que somos entidades generadoras de empleo es que tenéis el valor que le estamos generando a nuestros trabajadores a través de los salarios. ¿Vale? Fijaros que en este caso el salario se entiende como valor, no se entiende como coste. ¿Vale? Se entiende como valor distribuido a terceros, no como coste. ¿Vale? Como veis, esta es una visión un poquito más positiva de la contabilidad. Es una visión más, digamos, desde el valor transferido más que desde el coste. Bueno, avanzamos un poco porque ya estamos llegando, o sea, ya tenemos prácticamente hecho. Evidentemente, aquí tenemos una distribución de la financiación que nos va a interesar después para calcular una serie de ratios. ¿Vale? Y, por último, nos quedaba, con eso calculábamos el valor directo. ¿Vale? El valor social de mercado. Por un lado, el directo. ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo hacíamos trayéndonos esos datos que hemos obtenido del estado del valor añadido. ¿Vale? Entonces, sabemos cuál es el valor añadido que hemos generado porque lo hemos calculado, es ese valor añadido bruto final. Ahí lo tenemos, nos lo trae, 6.401. ¿Vale? Sabemos cuál es el IVA que ese valor añadido ha reportado a la administración. ¿Vale? Y, por otro lado, ese valor añadido lo tenemos desglosado entre los diferentes entes a los que lo hemos transferido. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos ese desglose que tenemos aquí en el estado de valor añadido. Este, nos lo llevamos al valor directo, al valor social, económico-social directo. Evidentemente, la suma de todo esto son los 6.401. más los 300.000, el valor social directo que estamos generando son 6.702.760. Esto ya nos da una primera lectura y es que, calculando por nuestra contabilidad tradicional, lo que nos dice es que nuestro resultado ha sido 22.000 euros. Pero, desde esta visión, lo que nos está diciendo es que el valor social directo que estamos generando a través de nuestras actividades de mercado son 6.700.000 euros. Como veis, es un poquito distinto el análisis. Bien, nos vamos a lo siguiente y el siguiente es el valor indirecto. ¿Qué pasa con el valor indirecto? Pues el valor indirecto tenemos un pequeño problema y es que yo no tengo toda la información contable de todos los proveedores con los que yo he trabajado. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que esa información la tengo que buscar. ¿Cómo se busca? Pues, como os decía, a través de bases de datos especializadas, Xavi, u otro tipo de bases de datos que nos dicen, pues, si yo, en este caso, trabajo con Mercadona, pues, me dice cuánto ha facturado Mercadona, cuánto es el valor agregado que ha generado en el 21, cuánto son los números de empleados que tiene, cuánto emplea en gasto de personal, bueno, pues, nos da un poco toda la información que yo necesito. ¿Vale? esto que es lo que yo os había dado en el anexo era tan sencillo como copiarlo y pegarlo aquí. No había que hacer nada más. Era eso, exclusivamente, copiar y pegar. ¿Por qué? Porque los índices de repercusión los teníamos ya calculados. Si os fijáis, si entrasteis, me imagino que alguno de vosotros entrasteis a ver qué era esto del índice de repercusión, y si os fijáis, lo que tenemos ahí es una media, por ejemplo, en este índice de repercusión que es el valor añadido sobre cuánto representa el valor añadido en este caso de nuestros proveedores sobre los ingresos de estos proveedores, pues, como veis, si cogemos este dato, lo que hacemos es coger un promedio de la columna F, que es el valor agregado de todos mis proveedores, es decir, calculo la media, ¿vale? Y lo divido sobre la media de la venta de mis proveedores. Y entonces, yo, aproximadamente, y como término medio, puedo decir que mis proveedores del valor añadido que obtienen sobre el ingreso que generan, que tienen, es un 19%, es decir, generan un 19,80% de valor añadido sobre el ingreso que tienen. ¿Vale? Si esto mismo lo hago con el personal, lo hago con los intereses financieros, lo hago con el impuesto de sociedades y lo hago con el resultado, pues, en cierta medida lo que tengo es, son los índices de repercusión, ¿vale?, sobre las otras variables. Estos índices de repercusión son los que voy a utilizar para calcular cuál es el valor indirecto que yo genero a través de mis proveedores. ¿Cuál es el dato que yo tengo de mi contabilidad? El dato que tengo de mi contabilidad es la compra proveedores, que recordad, era aquello que aparecía en la ficha de datos aquí abajo. ¿Vale? Recordad, la compra que tengo menos el IVA soportado no deducible. ¿Vale? Entonces, ahí lo que tengo, es decir, el dato que yo tengo cierto de mi contabilidad es que a mis proveedores, quitando el IVA soportado, ¿vale?, le he generado en su contabilidad un ingreso de un millón setecientos noventa mil. ¿Vale? Como tengo la ratio, ¿vale?, de cuál es el valor añadido medio que un proveedor genera sobre su ingreso, yo puedo aplicarlo. Y entonces, me calculo, calculo cuál es de ese millón setecientos noventa mil euros de ventas, calculo cuánto es el valor añadido que esos proveedores han obtenido del millón setecientos noventa mil euros que yo les he comprado. ¿Vale? Calculo también aproximadamente, pues, cuál es el IVA, el IVA soportado, en este caso, que, que, que ellos han soportado sobre ese valor, ¿vale?, que son estos setenta y cuatro mil. Bien, y después esto, este, esto lo voy a, lo puedo desglosar, en los diferentes, a través de los diferentes ratios, ¿vale? Bien, con todo esto al final que tengo, bueno, pues, al final, ese valor añadido, ese valor añadido, lo he desglosado en los diferentes stakeholders, ¿vale?, igual que he hecho con el mío, y, le añado, digamos, el IVA, y entonces, puedo deducir, o puedo extraer cuál es el valor indirecto que con mi compra, que han sido un millón setecientos noventa mil euros, cuál es el valor indirecto que yo he generado a mis proveedores, ¿vale? Bien, esto mismo que hago con los proveedores de explotación, lo hago con mis proveedores de inversión, es exactamente aplicar la misma lógica, ¿vale?, y entonces, voy a mis proveedores de inversión, traigo mi tabla, la ubico aquí, automáticamente, con mi tabla, calculo mis índices de repercusión, y automáticamente, como el enunciado me da cuánto he comprado a proveedores, que son cuatrocientos mil, pues con eso, en principio, puedo saber cuál es el valor añadido que le he generado, el IVA asociado a este valor añadido, que el proveedor va a tener que pagar, obligado por mi compra, y puedo desglosar, entre comillas, ese valor añadido en los distintos grupos de interés, ¿vale? Bien, y una vez tengo esto, pues ya he acabado el valor social de mercado, lo único que tengo que hacer es trasladar los datos aquí, y entonces, este es el valor global, donde pone sociedad, ¿vale? Y este es el valor que yo he trasladado a los diferentes stakeholders. Si os fijáis, cada stakeholder, ¿os acordáis del modelo, el famoso modelo de la flor, o el modelo este de la estrella que tenía los pétalos y tenía como en el centro la parte de, digamos, de valor conjunto? Bien, lo que estamos haciendo aquí, si os fijáis, es separar el valor que estamos generando a cada grupo de interés. En estos momentos tenemos cuatro, ¿vale? Cuatro más el que nos quedamos nosotros, que es la organización, ¿vale? Entonces, lo que estoy separando es ese valor que estoy calculando, se lo estoy asignando a cada grupo de interés. En el caso del valor de mercado, no hay valor compartido. Como veis, el valor en el mercado o se lo lleva uno o se lo lleva otro, pero no hay valor compartido. En el valor social de no mercado sí que va a haber valor compartido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que estoy haciendo es ubicando, pues a la administración pública, a través de la actividad directa, pues le he generado 2.600.000 euros. A través de los proveedores, 108, y a través de los proveedores de inmovilizado, 57, ¿vale? Por lo tanto, si yo sumo, el valor social de mercado que he generado a la administración pública han sido 2.780.000. A mis trabajadores, 3.522.000. A los usuarios y las familias, bueno, pues 5 millones y pico, básicamente, fundamentado por la venta de los clientes, o sea, por el valor añadido directo generado a través de la prestación de servicios, ¿vale? Bien, y a los acreedores financieros, pues como veis, también he generado, pues, valor social de mercado a través, de forma directa, a través de los intereses que pago y de forma indirecta a través de las compras que hago a proveedores, ¿vale? Bien, con todo esto y con lo que yo me he quedado como organización, pues en principio lo que tengo es que el valor social de mercado directo son 12.348.000, el valor social de mercado, perdón, son 12.348.296,84, ¿vale? Es decir, esto es lo que el valor que mi entidad ha generado a través de sus operaciones con precio o de sus operaciones de mercado. Como veis, algo sensiblemente diferente a los 22.000 euros de beneficio. dudas, cuestiones, reflexiones, cosas con las que no estéis de acuerdo, no sé, contadme algo, que llevo 45 minutos hablando. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os sugiere el valor social de mercado? ¿Os da una visión distinta? ¿Veis esa visión distinta de la contabilidad desde el valor social de mercado? ¿Veis cómo partiendo de otro pensamiento podemos llegar a otras cosas distintas? ¿Os reflejáis más como organización en este valor social de mercado que en una contabilidad de resultado? ¿Qué os sugiere está claro en el caso de las ONGs este tipo de contabilidad social aporta un valor muy superior? Y estamos en la parte de mercado, ¿vale? Es decir, esto fijaros que lo mismo que lo hacéis que se hace desde una entidad non-lucrativa el estado de valor añadido no es exclusivo de una entidad non-lucrativa esto lo podría hacer una empresa perfectamente, ¿no? Saber exactamente en vez de saber cuál es el valor que está aportando a través de mercado, ¿vale? Os decía en la primera en la primera sesión que sí que es cierto que las empresas que es la mayor parte del valor que aportan es a través del mercado porque su objetivo evidentemente es operar en mercado, ¿vale? Y su objetivo fundamentalmente es la prestación de bienes y servicios, ¿no? Entonces, todo está orientado o la estructura, su estructura está orientada a la prestación de bienes y servicios, ¿qué pasa? que en las entidades de economía social las fundaciones y las asociaciones pues evidentemente nosotros tenemos otra perspectiva, ¿vale? No solo tenemos la perspectiva de la prestación del servicio pero tenemos otras perspectivas distintas, ¿no? Tenemos otra misión y otra visión como entidades, ¿no? Entonces, esa misión y esa otra visión muchas veces está en ese no mercado ¿vale? que empezaremos a indagar a partir de hoy. ¿Vale? Pero esto es necesario porque también, o sea, y muchos de vosotros al final evidentemente sois operadores en el mercado, es decir, muchas de vuestras entidades prestan servicios de asistencia social, ¿vale? Servicios por los cuales recibís un precio, ¿vale? Bien sea por el usuario o bien sea por el usuario y la administración a través de un concierto o de un contrato, ¿vale? Es decir, vosotros también os comportáis como operadores de mercado, ¿vale? Entonces, esta parte también hay que recogerla. Pero veréis después al final cuando veamos cuánto pesa el valor de mercado o el valor de no mercado veréis cuánto pesa vuestro valor de no mercado respecto al valor de mercado y entonces ahí os cambiará un poco la perspectiva porque sí es cierto que vosotros tenéis un peso importante en el valor de no mercado, deberíais tenerlo, ¿vale? Más cosas, más reflexiones. bueno, esto hay que diferirlo, yo lo entiendo, es que llevo trabajando estados de valor añadido y valor social de mercado mucho tiempo, entonces evidentemente los conceptos están, ¿no? Dadle una vuelta, dadle una pensada, tenéis los vídeos, tenéis las prácticas, volver, retomad el ejercicio con calma, con todo esto que habéis anotado, con todos los que no os haya salido, intentad volver a, bueno, los que no lo habéis hecho, intentad hacerlo, los que no os haya salido, intentad ver dónde estaban las cosas que no estaban igual e intentad corregirlo y sobre todo quedaros un poquito con la reflexión final de los datos, ¿vale? Es decir, ¿qué os dicen los estados de valor añadido, ¿vale? O sea, ¿qué visión distinta nos aporta, ¿vale? Fijaros la visión que os he dicho respecto al dinero que recibís de la administración pública y cuánto ya devolvéis inmediatamente a través de las operaciones de mercado, ¿vale? Pero bueno, hay otras cosas que, bueno, que podéis ir viendo y que podéis ir sacando conclusiones, ¿no? ¿Vale? Los stakeholders, ¿cuánto le estoy aportando a cada grupo de interés? ¿Vale? Es decir, en ese valor de mercado, ¿cuánto se lleva a cada grupo de interés respecto al total? ¿Vale? Bueno, hay reflexiones que, bueno, que podéis darle una pensadilla y que sí que podemos sacar cosas interesantes y evidentemente cualquier cuestión, aunque nos hayamos ido del valor social de mercado, cualquier cuestión que queráis traer a las sesiones de formación, pues, ya os digo, que nos vayamos un poco de tema, pues, pues, tráenla, que siempre es más productivo y más agradable compartirlo entre todos e ir sacando conclusiones, ¿vale? Bueno, ¿alguna cuestión que nos quede del valor social de mercado? ¿No? Venga, pues nos vamos a lo de hoy, que, que nos queda por hacer un poquito. Os decía que nos íbamos ya del valor social de mercado y que ahora nos íbamos a, nos íbamos a la segunda parte, al valor social de no mercado, donde dejamos un poquito de lado la contabilidad, nos olvidamos de la contabilidad y nos vamos a otras cosas, ¿vale? a las que les vamos a intentar poner números, pero que no vienen de los números y, por tanto, que tenemos que hacer un proceso previo, ¿vale? Este, recordad esa transparencia que os ponía en su momento, que esta era toda la fase metodológica del cálculo del valor social específico o del valor social de no mercado, ¿vale? Fijaros que os recordaba que en este proceso pues identificábamos, fijamos el grupo motor, identificábamos un cronograma y paralelamente hacíamos el valor social de mercado, pero automáticamente nos metíamos en él, con ese equipo motor en trabajar en el valor social específico, ¿vale? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer ahora, lo que hay que hacer, aparte de la documentación que tenemos de la entidad, de las reuniones de trabajo y de las ideas que puedan salir de ese grupo motor, el siguiente paso que tenemos que hacer es identificar a lo que nosotros llamamos los grupos de interés. ¿vale? Identificar a los stakeholders, ¿vale? ¿Cuáles son esos grupos de interés? Algunos, como veis, ya nos han salido al trabajar el valor social de mercado, ¿vale? Pero hay otros que probablemente no salgan que ya estén en el mercado, ya estén en el valor social de mercado, pero hay otros que no están en el valor social de mercado. ¿Por qué? Porque con ellos nos relacionamos, pero no tenemos operaciones de mercado con ellos, es decir, no hay facturaciones, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar ese grupo, digamos, esa parte, digamos, de ese mapa de stakeholders. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente, y es lo que nos va a ocupar esta parte, esta fase 1, fase 2, es lo que nos va a ocupar en la sesión de hoy. La siguiente parte ¿cuál es? Pues hablar con ellos, ¿vale? Hablar con ellos, dialogar. Recordad que hablábamos siempre de valor social percibido, ¿vale? Entonces, no voy a decidir yo cuál es el valor social que estoy aportando, sino que le voy a preguntar a mis grupos de interés cuál es el valor que le estoy aportando, qué valor les aporta lo que yo hago a través de la entidad, ¿vale? Y ya podéis ir atisbando cuál va a ser la práctica que vais a tener que hacer. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué generamos? Pues generamos, por un lado, el mapa de stakeholders y por otro lado, generamos lo que se llama la matriz de intereses. Es decir, esa matriz donde vamos a reflejar todos estos aspectos de valor que nos dicen los stakeholders ¿con el objetivo de qué? Con el objetivo de identificar lo que llamamos las variables de valor percibidas. Es decir, convertir lo que nos cuentan que son cosas ¿vale? Intentar llevarlas a una variable de valor ¿vale? A algo que se pueda medir. ¿Vale? Esa parte de variables de valores lo que haremos en la sesión del día siguiente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿O qué nos ocupa hoy? Pues la parte del mapa de stakeholders y la parte de cómo tenemos que hablar con nuestros stakeholders. ¿Vale? Para ello, recordad la teoría de stakeholders esto es lo que vimos en la sesión en la primera sesión ¿vale? Recordad a Edward Freeman al final el propósito de una empresa o de una entidad es la satisfacción equilibrada y en el tiempo de la totalidad de los grupos de los intereses y de los grupos de los intereses de los grupos de interés ¿vale? Es decir, no trabajamos contra el resultado no trabajamos el objetivo de mi entidad no es obtener un beneficio para que solo mis socios estén tranquilos sino que al final yo estoy trabajando contra una serie o estoy satisfaciendo una serie de intereses que no son solo los de mis propietarios entre comillas si entiendo a mis socios como mis propietarios sino que también son otros ¿vale? de otros grupos de interés ¿vale? entonces desde ese punto de vista ¿con qué grupos de interés nos vamos a quedar? Bueno fijaros que los grupos de interés definidos según Freeman pueden llegar los podemos identificar en esas cuatro categorías ¿no? grupos de presión grupos de interés aquellos que son afectados por la empresa y que pueden desarrollar actuaciones coordinadas individuales o planificadas o espantaneas sobre ellas grupos de afectados aquellos que no están no están no tanto son afectados de forma activa por la actuación de la empresa ¿vale? es decir no influyen sobre nosotros pero nosotros sí influimos sobre ellos ¿vale? y después está habrían los no los no stakeholders ¿vale? es decir aquellos que de forma pasiva o por una acción colateral pueden podrían verse afectados por lo que yo hago o colateralmente podrían tener alguna influencia sobre mí pero que realmente no pueden ejercer ningún tipo de influencia clara y directa sobre la entidad ¿vale? bien nosotros ¿en qué nos vamos a centrar? fundamentalmente en los grupos de interés y en los grupos afectados ¿vale? es decir nos vamos a centrar en aquellos grupos que de alguna forma pueden alguna actividad pueden ejercer alguna influencia sobre nosotros y aquellos que son afectados directamente por nosotros ¿vale? esos son los que nos vamos en los que nos vamos a centrar ¿vale? bien bien ¿qué hacemos? pues el primer objetivo es identificar o elaborar el mapa de stakeholders ¿vale? es decir tenemos que identificar tenemos que abrir el mapa sentarnos poner un folio en blanco y decir vale vamos a ver yo exactamente ¿con qué grupos de interés con qué stakeholders me estoy relacionando? ¿con qué grupos me relaciono? tengo que identificarlos pero ojo recordad lo que os decía lo tenemos que hacer desde una perspectiva del valor probablemente si habéis hecho algún trabajo de planificación estratégica o de comunicación o de bueno de algún otro tipo de trabajo pues probablemente habéis trabajado también los grupos de interés ¿vale? pero lo habéis trabajado desde la perspectiva del trabajo en el que estabais en ese momento ¿vale? es decir yo he elaborado mi mapa de stakeholders desde una perspectiva estratégica o he elaborado mi mapa de stakeholders desde una perspectiva de comunicación ¿vale? aquí lo que os voy a pedir o lo que tenéis que hacer es que tenéis que reflexionar y intentar elaborar vuestro mapa de stakeholders pero desde la perspectiva del valor es decir de cuáles son aquellos grupos que ejercen una influencia sobre mí importante ¿vale? y cuáles son aquellos grupos sobre los cuales yo ejerzo una influencia importante o creo que estoy aportando valor ¿vale? esa es la pregunta que tengo que hacerle que tengo que hacerme para ello pues os dejo algunas preguntas de apoyo os dejo esto ¿vale? es decir ¿quiénes son aquellas personas entidades para las que la organización genera valor? ¿vale? ¿para qué otras organizaciones aparte de clientes finales usuarios ¿para qué otras organizaciones estamos generando valor? ¿vale? ¿cuáles son internos y cuáles son externos a la entidad? ¿vale? si pensándose en nuestro sector de actividad ¿qué agentes del sector generamos algún impacto? ¿vale? y pensemos en nuestro sector de actividad si empezamos si pensamos en el sector en el entorno socioempresarial en el que nos movemos ¿con quién me relaciono de ese entorno socioempresarial? ¿vale? entorno institucional ¿vale? bueno pues estas son un poco las preguntas que os podéis meter ahí en la cabeza para intentar identificar el mapa y esto es la primera tarea que tenemos que hacer ¿vale? la primera tarea que tenemos que hacer es elaborar el mapa de stakeholders de vuestra entidad ¿vale? solo elaborarlo a ver elaborarlo es cajitas con números con stakeholders cajitas con stakeholders nada más después os enseñaré cómo es un mapa de stakeholders no vais a tener que no es algo es algo que tenéis que pensar pero no os va a llevar hacerlo muchísimo tiempo ¿vale? creo que es una reflexión interesante que debéis de hacer desde la entidad ¿vale? ¿a qué grupos o qué entidades estoy afectando desde la perspectiva de valor ¿vale? con eso elaboraríamos el mapa de stakeholders ¿vale? como veis formas de construirlo pues me siento me cuento me cuento con mi grupo motor cojo pizarrón grande y empezamos a pensar lluvia ideas empezamos a pensar empezamos a pensar con qué entidades me relaciono las puedo agrupar cómo otra opción pues lo hago con una Excel ¿vale? pues busco tal y voy buscando qué entidades son las que están asociadas a estos stakeholders o bien puedo utilizar mapas visuales ¿vale? lo puedo hacer en PowerPoint lo puedo hacer a través de Mind Map o cualquier aplicación que nos permita hacer lo que son mapas visuales ¿vale? ahí tenéis uno por ejemplo donde pues esto es un mapa de stakeholders de un restaurante ¿vale? donde identifica a los proveedores a los clientes a las entidades financieras la comunidad en este caso bueno pues los trabajadores bueno la competencia como grupo con el que me relaciono también ¿vale? es decir esta es la forma que podemos hacer o los soportes que podemos utilizar para trabajar o para construir el mapa de stakeholders ¿vale? utilizar el que os sintáis más cómodo ¿vale? ¿qué necesito? pues lo que necesito es que me mandéis y aquí sí que tenemos un poquito menos de tiempo porque la siguiente sesión es el viernes que viene ¿vale? necesito que me mandéis el mapa de stakeholders ¿vale? no intentéis hacer el mapa perfecto intentad hacerlo nada más ¿vale? os tomáis al salir os tomáis os vais a tomar un algo una cervecita lo que sea cogéis un papelito y empezáis a pensar y decís ¿vale? ¿cuáles son mis grupos de interés? ¿con qué grupos me relaciono? y en bruto servilleta y escribimos pim pam pim pam y elaboramos el mapa así de sencillo ¿vale? bien ¿por qué es importante? porque una vez tenga esto yo voy a tener que hacer algo parecido a esto voy a tener que definir eh cuál es mi mapa y una vez defino cuál es mi mapa tengo que identificar a las personas y a las entidades y a los representantes de las entidades más significativos ¿para qué? para dirigirme a ellos y hablar con ellos el objetivo no es solo tener el mapa de stakeholders es hablar con mis stakeholders ¿vale? este igual no lo habéis hecho nunca pero bueno siempre es bueno la primera vez entonces tengo que decidir o sea tengo que identificarnos y dentro de imaginaros pues imaginaros que un grupo de stakeholders son entiendo o decido que son las administraciones las administraciones públicas ¿vale? bueno administraciones públicas digo ah y dentro de las administraciones públicas ¿cuáles son los representantes más importantes con los que sería interesante que pudiera dialogar? ¿vale? y los tengo que identificar identificar cuando tenemos que identificar identifiquemos los que realmente son importantes y nos aportan valor no se trata de hacer una relación de todas las administraciones públicas con las que me relaciono ¿por qué? porque con muchas no voy a tener ninguna relación de valor ¿vale? simplemente tengo una relación punto ¿les aporto yo algún valor? probablemente no bueno pues si yo entiendo que no les aporto ningún valor pues está bien me relaciono con ellos pero no son un stakeholder desde la perspectiva del valor que es la que nos interesa ¿vale? esto muchas veces lo que es es un proceso cíclico ¿qué pasa? yo defino mi mapa de stakeholder defino mis representantes y cuando voy a dialogar con ellos en algunos casos me doy cuenta de que el que yo creo que es un stakeholder y que es una entidad representativa de ese stakeholder pues el stakeholder me traslada que yo no le aporto ningún valor y entonces pues me he quedado chafado porque estoy resulta que tengo o sea parece que tengo muy claro que esa persona o esa entidad es un referente muy importante y es una entidad a la que yo le estoy generando valor y el stakeholder me dice que no que para nada conclusión pues estoy un poco desenfocado tengo que enfocarme ¿vale? también me puede pasar lo contrario puedo incorporar a gente que digo pues voy a incorporar pero por aquí creo que no y a lo mejor resulta que cuando hablo con ellos resulta que a esa entidad les estoy aportando o a esa gente o a esas personas les estoy aportando mucho valor o puede que sí ¿vale? entonces aquí nos hemos encontrado de todo en cualquier caso ¿qué tenemos que hacer? identificar representantes de cada categoría de stakeholders y personas de contacto con las que tengo que sentarme y hablar ¿vale? tengo que dialogar ¿y cómo dialogo? pues básicamente de estas cuatro formas ¿vale? primera opción entrevista presencial pues lo siento y me siento con él y hablamos segundo a través de grupos focales o grupos de trabajo bueno pues cuando estoy hablando con representantes o cuando tengo un colectivo donde el número de representantes es muy alto pues a lo mejor es muy complicado hablar con todos ellos ¿vale? porque porque pierdo mucho tiempo bueno pues a lo mejor lo que tengo que hacer cuando son colectivos homogéneos es seleccionar a tres cuatro o cinco representantes y hacer lo que se llama un grupo de trabajo o un grupo focal ¿vale? es decir genero un grupo focal y hago como una entrevista colectiva entre comillas ¿no? es decir hago un diálogo sobre lo que a mí me interese con ese grupo en concreto ¿vale? tercera opción pues los cuestionarios esto ya es con grupos a lo mejor a los que no puedo sentar o que quiero llegar a muchos representantes imaginaros por ejemplo en una entidad de inclusión social que se dedica a la venta de ropa por ejemplo pues que yo quiero hablar con mis clientes pero que claro mis clientes es un colectivo tremendo ¿no? entonces ¿qué opciones tengo? pues o cojo un grupito que controle y hago un grupo focal o simplemente cojo alguno concreto y le hago una entrevista lo que pasa es que eso en un colectivo tan amplio me va a dar una visión un poquito escasa o bien lo que hago es decir bueno pues elaboro un cuestionario y mando un cuestionario a un colectivo muy grande de mi base de clientes esto por ejemplo puede ser útil para hablar con los socios ¿vale? y por último las entrevistas telefónicas o por videoconferencia a veces pues tengo que hablar con alguien pero por su disponibilidad de tiempo por su situación geográfica pues no puedo no puedo hablar con él directamente no puedo estar presencialmente con él o por disponibilidad de tiempo bueno pues lo que puedo hacer es hacer lo que estamos haciendo ahora es decir concertar una entrevista telefónica o por videoconferencia por Teams y entonces pues tenemos un diálogo sobre estas cuestiones ¿vale? entonces ventajas y entrevistas de las ventajas y inconvenientes de cada uno de ellos pues las tenéis ahí en las entrevistas presenciales bueno pues que consume tiempo la desventaja evidentemente es decir tengo que reunirme con ella tengo que sentarme y dedicarle tiempo o si me tengo que desplazar pues desplazarme tiempo de desplazamiento sino pues dedicarle un tiempo para esa entrevista ¿vale? ¿qué pasa? que cuando hay muchas personas con las que dialogar pues evidentemente no todo puede ser entrevista presencial porque yo evidentemente si no voy a dedicarle una de tiempo a esto tremenda ¿vale? ventaja que tienes que tienes relación directa no hay nada mejor que sentarse con una persona cada cara y hablar de cosas ¿vale? es decir es mucho más rico se perciben mejor los matices se centran los temas se pueden reformular preguntas si no nos ha quedado claro cosas y normalmente los resultados de las entrevistas presenciales son muy buenos ¿vale? es decir la calidad del diálogo es muy grande ¿vale? entonces en la medida de lo posible y siempre que sea posible la entrevista presencial es muy interesante ¿vale? los cuestionarios ¿cuál es la ventaja? pues lo que os decía que podemos acceder a muchísima gente podemos mandar un cuestionario a muchas personas ¿qué pasa? con el cuestionario que tenemos que procesar la información que nos den ¿vale? es más difícil extraer las variables de mercado porque entre otras cosas no puedo reformular preguntas es decir en el cuestionario si la persona que me contesta pues atina directamente con la respuesta que me tiene que dar perfecto pero como se vaya por los cerros de Úbeda yo no puedo reorientar eso es decir es un cuestionario que no va a valer para mucho no me permite reformular preguntas ¿vale? y por otro lado esta distancia nos elimina la parte cualitativa es decir lo que os decía del vernos la cara el ver los matices el entender la emocionalidad que hay en alguna pregunta en alguna respuesta bueno pues eso evidentemente con los cuestionarios se pierde ¿vale? después en el caso de grupos de trabajo bueno los grupos de trabajo siempre como sabéis siempre tienen dos riesgos fundamentales que normalmente en los grupos siempre habla hay alguien que tiene tendencia a hablar mucho más ¿vale? en este caso en este grupo como veis soy yo entonces cuando haces un grupo donde quieres que todo el mundo intervenga hay que controlar muchísimo el peso de la intervención para que nadie acapare el protagonismo del grupo focal ¿vale? y que la gente al final acaba hablando de sus cosillas y aprovecho que estoy aquí con cinco y entonces pues tengo aquí una conversación de 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 bar ¿no? y entonces al final no nos interesa eso porque nos interesa centrar los temas e ir al objetivo de lo que queremos entonces hay que tener mucho cuidado con estas dos cosas el peso de algunas personas y la dispersión o sea que no se nos disperse y que en vez de hablar del valor que le genero acabemos hablando de si a mi niño lo atienden bien el transporte de la entidad ¿vale? ¿vale? a veces esas cosas hay que dejarlas entrar porque bueno porque cada uno como sabéis en las conversaciones cada uno siempre quiere hablar de lo suyo de su libro pero bueno hay que reorientar siempre esas conversaciones de cara al objetivo que tenemos en la reunión ¿no? ¿ventajas que tienen los grupos focales? bueno pues que en vez de haber una interacción de dos personas hay una interacción de un grupo ¿vale? se recomienda que nunca más de cinco o seis personas ¿vale? entonces bueno pues la opinión o el contenido de lo que obtenemos se va a enriquecer con la opinión de muchas personas eso es muy interesante ¿no? bueno en grupos que son que están formalmente establecidos pues imaginaros los trabajadores o bueno pues algún grupo que veáis que es que es un grupo ya homogéneo y que funciona pues en principio bueno pues es más fácil que esos equipos que ya están entre comillas coaccionados o funcionando funcionen en una dinámica como esta ¿no? evidentemente concentramos en un espacio de tiempo limitado lo que tendríamos que hacer en muchas entrevistas ¿no? ganamos tiempo ¿no? y ese enriquecimiento nos permite alcanzar visiones compartidas del valor ¿vale? es decir nos permite matizar y estos estas cuestiones de matices de ir sobre las preguntas de intentar afinar cuando son muchas personas es más fácil llegar a esas visiones compartidas interesante también el tema de los grupos focales ¿vale? y bueno las entrevistas telefónicas o por videoconferencia tienen una parte importante de la parte de las entrevistas pero ¿qué pasa? que bueno que como veis como sabéis pues no hay contacto visual por teléfono por tanto no veo la no tengo la percepción visual ¿vale? bueno a veces la precipitación o el poco tiempo que tengo pues hace que esa entrevista pues sea más demasiado rápido y limitada y entonces no podemos hacer una reflexión tranquila ¿vale? y a veces es más complicado extraer la información ¿vale? a veces también es lo que nos queda y no tenemos otra cosa entonces si podemos consensuar las entrevistas en espacios donde sepamos que nuestro interlocutor no tiene prisa no puede dedicarnos tiempo si podemos hacerlo por Teams en vez de por teléfono donde yo pues más o menos puedo verme la cara con las personas que tengo enfrente aunque bueno hay ciertos matices que evidentemente no voy a percibir pero bueno por lo menos nos vemos bueno pues siempre que vayamos ahí podemos superar un poco estas limitaciones ¿no? esto es muy adecuado evidentemente para personas que tienen que están muy liadas y tienen huecos limitados ¿vale? donde donde te dicen bueno pues te puedo dedicar 45 minutos tal día por la tarda primera hora que es cuando y tal ¿no? y evidentemente es muy interesante para en caso de personas que residan o trabajen lejos de la ubicación natural del proyecto ¿vale? porque no tengo que desplazarme 80 kilómetros para hacer una entrevista de tres cuartos de hora ¿vale? y nos permite evidentemente pues con ese con este planteamiento hacer más entrevistas ¿vale? bien ¿cómo hacemos este diálogo? ¿quién establece el diálogo? pues hay dos opciones por un lado y ahora os voy a contar el aspecto teórico porque evidentemente como comprenderéis no vamos a poder establecer todo el diálogo que sea necesario en vuestra organización ¿vale? es decir os voy a enseñar vamos a aprender cómo se hace este proceso de diálogo ¿vale? pero evidentemente vamos a coger un ejemplo entonces en los procesos de contabilidad social que nosotros hacemos como consultora ¿qué es lo que nos suele pasar? bueno pues nos suele pasar que hay personas o sea que hay muchas veces hay parte de diálogo que lo pueden hacer las propias personas de la organización ¿vale? es decir y aparte les puede ser interesante y les puede resultar muy productivo ¿no? es decir hablar con los clientes perdón hablar con los usuarios con las familias hablar hay ciertos stakeholders con los que la organización aparte de sentirse cómoda es interesante que pueda hablar con ellos por el retorno de información que le aporta ¿vale? y después también hay otro tipo de stakeholders donde bueno pues puede ser interesante que sean personas externas a la entidad las que hagan ese tipo de entrevistas ¿vale? ¿por qué? el conflicto que puede haber con algún stakeholder por los intereses diversos por una serie de cosas pues a veces es más interesante que sea una persona que no tiene nada que ver con la organización quien en un momento dado pueda hacer esa entrevista ¿vale? ¿qué se debe valorar a la hora de establecer el diálogo? pues las exigencias del proceso el tiempo y el trabajo ¿vale? la disponibilidad de personas internas para poder liberar tiempo para información y que tengan la formación adecuada para poder hacer este trabajo ¿vale? evidentemente se supone que van a ser gente del grupo motor del proyecto ¿vale? evidentemente claro está la disponibilidad de recursos externos para contratar externamente un trabajo de este estilo ¿no? la imagen que queremos transmitir a los grupos de interés a veces me interesa en un momento dado por la imagen que quiero transmitir que sea otra persona ajena a la administración desde otro foco quien haga la entrevista porque le da a lo mejor le puede dar cierta imagen de más seriedad al trabajo más bueno pues otra imagen distinta ¿no? otra cosa importante que la necesidad de la persona que establezca el diálogo escuche sin prejuicios previos ¿vale? es decir esto es un diálogo en el que quiero obtener si yo estoy sin algo con el que voy a entrevistarme mal resultado voy a obtener de ese diálogo ¿vale? entonces tenemos que intentar que la relación que haya con los interlocutados sea entre comillas la menor posible y no haya prejuicios previos porque si no el diálogo va a estar viciado ¿vale? y separar y hay otra cosa importante cuando hagáis grupos focales o lo que sea separad estos espacios este espacio del proyecto separadlo de las reuniones ordinarias que tengáis ¿vale? dedicando un espacio específico para que la gente se dé cuenta de que esto es otra cosa ¿vale? tenemos reuniones a las 10 de 10 a 10 y media a las 10 y media os voy a poner tenemos otra reunioncilla ahí para hablar del valor que aportamos más de lo mismo no hagáis reuniones encadenadas unas a otras si utilizáis grupos focales separados y darle al proyecto la importancia que tiene ¿vale? bien ¿qué hacemos? pues hablamos ¿y cómo hacemos? pues lo registramos evidentemente ¿qué tenemos que hacer en las entrevistas y grupos focales de cada reunión tenemos que tener un acta tenemos que recoger aquellos las características del entrevistado los aspectos de valor surgidos aquellos aspectos en los que el stakeholder me dice que podría mejorar ¿no? como entidad que podría aportar más valor si con quien me entrevisto ya es una persona que esté acostumbrada a moverse en estos trabajos pues incluso en esos aspectos de valor ellos ya me pueden surgir algún tipo de variable o indicador asociado a lo que me cuenten ¿vale? y siempre al final pues unas conclusiones que nos quedamos de la reunión ¿vale? es decir esto lo registramos en un acta yo os daré un modelo que nosotros utilizamos de registro de este acta ¿vale? para que lo tengáis no es que lo tengáis que cubrir sí que es cierto que y os lo comentaré después en la práctica va a haber un formulario de forms que os voy a que os voy a mandar el enlace donde en ese formulario un poco se recoge el contenido de este acta y es el que vamos a tener que utilizar para recoger aquellas cuestiones digamos de nuestro de nuestro diálogo con los stakeholders ¿vale? bien en los cuestionarios bueno pues normalmente si utilizáis herramientas que que si los cuestionarios son por internet o o si son evidentemente físicos no porque entonces tendréis que hacer un registro después informático de toda esa información pero si estamos hablando de que utilizáis un form o utilizáis un mailchimp o utilizáis algún tipo de herramienta que os permite enviar cuestionarios a través de google pues sabéis que esas herramientas normalmente recogen en registros excel toda la información todos los datos que nos registran los cuestionarios ¿vale? entonces simplemente lo que tenemos que hacer es ver esa excel y en esa excel pues vamos a tener vamos a poder identificar aquellos aspectos de valor ¿vale? bien y esto es un poquito la parte que tenemos respecto al a la primera a la primera parte digamos del valor del valor social de no mercado como veis tenemos dos cositas que hacer sencillas y entro a explicaros un poquillo la práctica la práctica tiene dos dos partes ¿vale? tiene dos partes la primera parte la primera parte es elaborar el mapa de stakeholders para ello no es decir es una una práctica abierta no os voy a dar ningún modelo no os voy a dar nada simplemente todos sabéis lo que es el mapa os he enseñado las tipologías de cómo puedo hacer mi mapa de stakeholders simplemente es que os sentéis sin ruido con tranquilidad con paciencia y le dediquéis media hora tres cuartos de hora a pensar quiénes son vuestros grupos de interés desde la perspectiva de valor ¿vale? y que los identifiquéis ¿vale? una vez tenéis eso tenéis la primera la primera parte ¿qué tenéis que hacer a continuación? tenéis que recoger o sea tenéis que identificar cuáles son los representantes de esos stakeholders tenéis que identificar pues dentro de ese grupo de esos de ese grupo de stakeholders qué entidades qué entidades o entidades sobre todo son o qué grupos qué colectivos están representados en ese grupo de stakeholders y tenemos que identificar a las personas representantes de esos colectivos con las que en teoría querría hablar esto en el trabajo de contabilidad social hay que hacerlo evidentemente con todos los grupos de interés ¿vale? de manera que al final yo me tengo que juntar con una Excel esa Excel que os he enseñado aquí ¿vale? me tengo que juntar me tengo que encontrar con una Excel donde pone categoría de stakeholders tendría que tener todos mis stakeholders en cada stakeholder puedo tener una única entidad o varias entidades que estén recogidas dentro de esa categoría ¿vale? imaginaros que yo por coger el ejemplo que teníamos en la administración pública pues cojo el ejemplo de la administración pública y entonces pues las administraciones públicas son para mí son un grupo de interés ¿vale? y a partir de ahí ¿cuáles son aquellas a las que dentro de este grupo de interés ¿cuáles son aquellas que son los representantes más importantes de esa categoría y con las que creo que tendría que hablar? ah pues son esta, esta y esta son tres bueno pues dentro de esa categoría tendré tres entidades y evidentemente tendré tres personas de contacto ¿vale? y tendré que decidir ¿vale? tendré que decidir cómo voy a establecer el diálogo ¿qué voy a hacer? ¿los voy a juntar a los tres en un grupo focal? voy a hacer una entrevista a cada uno de ellos les voy a mandar un cuestionario ¿cómo voy a hacer? tengo que decidir cuál es el mecanismo de diálogo ¿vale? y una vez tengo decidido el mecanismo me tengo que poner en contacto y una vez me pongo en contacto pues fijo una fecha y elaboro el diálogo ¿vale? esto es lo que tendríais que hacer con todas las categorías de stakeholders ¿vale? ¿yo qué os voy a pedir? yo os voy a pedir que hagáis un ejemplo ¿vale? la segunda parte de la práctica una vez tengáis definido el mapa ¿vale? es que identifiquéis dentro de una de las categorías de stakeholders que identifiquéis a una entidad representante ¿vale? si queréis hacer el ejercicio más global y dentro de cada categoría identificar a todos los grupos o todos los representantes que creéis que son interesantes hacerlo también es decir el mapa de stakeholders cuanto más completo lo tengáis mejor ¿vale? pero la segunda parte de la práctica la que vais a tener que incorporarme a través de ese de ese cuestionario de forms que os voy a enviar la segunda parte de la práctica simplemente es que necesito que establezcáis un diálogo con una persona ¿vale? con esa con esa modelo de entrevista que os voy a pasar ¿vale? con ese modelo que os voy a pasar y una vez tengáis ese diálogo que trasladéis al cuestionario de forms digamos los aspectos más relevantes que hayáis extraído de ese diálogo ¿se ha entendido? yo tengo una pregunta venga en este caso si yo pienso a la hora de realizar el mapa yo como persona que soy responsable del área de familias de la federación entiendo que tendría que ceñirme al área en el que yo principalmente actúo ¿no? o tendría que pensar en toda la organización y en todos los stakeholders que formarían parte de la organización porque entiendo que hay ciertos stakeholders que de manera general podrían ser de la propia federación ¿no? como trabajo en conjunto pero hay algún otro que pues que no pertenece a mi área y con el que por ejemplo yo no tengo contacto ¿no? pienso por ejemplo en el área de empleo mis compañeras dentro del área de empleo pues tienen por ejemplo contacto con la administración pública de Cantabria relacionada con tema de empleo público para las plazas de empleo yo con ese stakeholder no es uno de los que impactan en mí igual que yo por ejemplo puedo tener mucha relación con las unidades de trabajo social y otras áreas de mis compañeras sé que no es así entonces entiendo que el ejercicio le tendría que centrar en mi área de trabajo ¿cierto? A ver o no fijaros que cuando estamos hablando de contabilidad social estamos hablando de contabilidad social de la entidad ¿vale? esto es importante ¿vale? entonces cuando estamos haciendo la contabilidad social estamos haciendo la contabilidad social de la entidad ¿vale? por eso cuando yo os decía que había que constituir el grupo motor en el grupo motor tienes que recoger dentro de ese grupo motor a gente de diferentes ámbitos es decir tendrás que coger a gente de administración estará o sea estará la responsable de contabilidad puede estar el responsable de del área de empleo el responsable del área de intervención el director del centro ocupacional es decir tendrás que coger un grupo que recoja entre comillas a todas digamos todos los ámbitos o todos los todos los espacios de la antigad ¿vale? entonces en ese grupo focal lo lógico es que este mapa de stakeholders se trabaje desde el grupo focal perdón desde el grupo focal desde el grupo promotor ¿vale? desde el grupo motor ¿vale? de acuerdo ¿vale? entonces lo lógico yo os estoy dando un proceso teórico claro cada uno de vosotros estáis donde estáis ¿vale? entonces para hacer el ejercicio o sea yo lo que te diría es intenta es un ejercicio esto no como os decía no es ni bien ni mal ¿vale? es decir no hay que es decir intenta hacer el ejercicio teórico ponte como si fueras el gerente de la entidad ¿vale? y con todas las limitaciones o pregunta o lo que quieras pero es decir con todas las lo que las limitaciones que podamos tener vamos a ponernos como si fuéramos el responsable de la entidad ¿vale? tuviéramos un grupo motor formado por representantes los representantes que quisiéramos que entendiéramos que sería importante que aportaran valor en este proyecto ¿vale? y a partir de ahí tendríamos que definir el mapa de stakeholders de mi entidad ¿vale? y dentro de ese mapa de stakeholders ¿qué va a pasar? pues imagínate pues que uno de los stakeholders a lo mejor son las administraciones públicas ¿vale? y ¿qué va a pasar? que en tu ámbito pues tú tú dices pues en mi ámbito el representante o si yo tuviera que pensar a quién le estoy aportando más valor pensaría en esta administración y concretamente querría hablar con esta persona y otros en otro ámbito dirían ah pues yo también creo que sería esta administración pública ¿qué va a pasar? que al final lo que vais a tener como entidades es X administraciones públicas que son realmente con las que tenéis relación y con las que creéis que aportáis valor ¿vale? de manera que tú cuando lo haces desde tu punto de vista digamos que tú tienes una parte una visión parcial del valor lógicamente sí, pero me tengo que poner en la visión más macro yo creo que tienes que ponerte a la hora de hacer el ejercicio creo que es interesante que lo hagas desde ahí ¿vale? evidentemente evidentemente cuando vayas a la parte de definir el representante y definir con qué quieres hablar pues evidentemente te va a ser mucho más fácil que caigas en tu parte ¿vale? de acuerdo a lo mejor no o a lo mejor te interesa hablar con otro representante de otro sitio eso vas a tener que valorarlo pero sí que me interesa que hagáis el ejercicio en plan global aunque después evidentemente solo os voy a pedir que hagáis una entrevista ¿vale? o sea, solo quiero que dialoguéis con una persona nada más ¿vale? porque este proceso normalmente aprovecho para comentaros este proceso normalmente la interlocución no deberíamos de ir a más de 25 o 30 interlocuciones ¿vale? podéis entrevistaros con quien os dé la gana es que yo quiero entrevistarme con las familias y quiero hablar con 200 pues me parece muy bien ¿sabéis lo que va a pasar? que a partir de la cuarta todos os van a decir lo mismo o casi todos ¿vale? es decir normalmente cuando cogemos un grupo de stakeholders nos llega con entrevistar a uno o dos o tres representantes ¿por qué? porque al final lo que nos va a pasar es que casi siempre a partir de ahí los aspectos de valor se empiezan a repetir ¿vale? y entonces podemos seguir hablando con más gente pero no vamos a extraer más nos vamos a quedar con lo que ya teníamos ¿vale? entonces por tiempo por ahorro porque evidentemente este es el proceso más costoso de la contabilidad social es decir de donde hay que dedicarle más tiempo ¿vale? pues evidentemente hay que acotar el diálogo hay que intentar pues eso como mucho 25 o 30 interacciones para limitar el proceso de diálogo que normalmente suele llevar dos o tres meses ¿vale? entonces ese es eso es el proceso en general vosotros mapa un representante un diálogo y un acta nada más eso es lo que quiero que hagamos para la próxima sesión ¿vale? dudas esto es más fácil que lo anterior ¿no? creo que sí ¿no? venga problema tenemos poquito tiempo ¿vale? entonces pensadlo rápido sacad no os líéis demasiado con el mapa os va a salir seguro ¿vale? os va a salir porque todos tenéis en la cabeza evidentemente quiénes son los grupos de interés con los que os relacionáis algunos ya los tenéis en el valor social de mercado entonces si queréis y os es más fácil empezad ya por poner la entidad en el centro y poner los grupos que os salen del valor social de mercado ¿vale? y después lo que tenéis es que identificar aquellos que no están en el valor social de mercado ¿vale? identificarlos ahí y a los que creéis que les aportáis valor dudas cuestiones ¿cómo lo lleváis? os está siendo muy duro muy tedioso demasiados conceptos voy muy rápido dadme feedback porque es que es novedoso también para mí hablar de contabilidad social no es en formación no es demasiado habitual entonces también necesito un poco que me que me trasladéis si vais bien si lo vais pillando si bueno si tengo que ir más despacio si queréis que bueno si queréis que me paren ciertas cosas más yo como opinión personal lo veo sí muy tedioso lo veo como mucho tiempo que hay que dedicarle mucho esfuerzo para mí personalmente porque me da pienso en el tiempo y pienso que no lo tengo porque creo que sí que hay que es interesantísimo eso sí pero creo que claro no sé si seremos capaces yo aquí de llevarlo a cabo porque creo que como que necesito mucho tiempo pero bueno hablando de ese grupo motor pues tal vez entre todos podemos hacer algo pero sí que lo veo lo veo complicado pero que pero me parece interesante y me parece súper importante porque es algo que siempre hemos pensado aquí que aportamos mucho más valor social que lo que aportamos y lo que podemos hacer de economía pero claro yo siempre también he dicho que tenemos que poner en valor por ejemplo a los ayuntamientos donde estamos y todo de lo importante que es nuestra asociación dentro de todo y entonces por eso me parece interesante el curso pero creo que se necesita tiempo mucho bueno esto es una acción formativa vale en la que se pretende que entendáis sobre todo que entendáis los conceptos que veáis esa visión distinta vale de cómo se puede de cómo se puede hacer esto de otra forma y podamos hacerlo vale y a partir de ahí recordad que tenéis posibilidades de pedir acompañamiento si queréis hacerlo ya en profundidad en vuestra entidad y evidentemente lo importante es que conozcáis que esto existe vale y que esto no puedo hacer vale no evidentemente tampoco pretendo que con este curso con nueve horas seáis expertos en contabilidad social o sea es muy difícil pero bueno lo que me interesa es que si eso entendáis todo lo que hay detrás de lo que estamos haciendo vale ¿más cosillas? bueno pues nada eh dando una vueltecita ahora el valor social de mercado los que no lo hicisteis y los que lo habéis hecho y no os ha dado vale eh dad una vueltecita si podéis si tenéis un hueco definid ese mapa de stakeholders e eh intentad hacer esa entrevista buscad ubicad un hueco para esa entrevista buscad algo sencillo no os liéis vale es decir es mucho más fácil eh bueno pues hablar con familias o hablar o sea alguien que tenéis cerca en un momento determinado podéis sentarlo y hacerle una entrevista y decirle oye mira dedícame las entrevistas suelen ser de media hora como mucho 45 minutos no más vale la gente no esto no da para mucho más son cuatro preguntas que os pasaré en el acta este y nada más o sea no os liéis son cuatro preguntitas sencillas vale entonces no lo que tenéis que hacer ahora no es la teoría de la relatividad vale o sea es muy sencillito pero hay que dedicarle un poquito de tiempo vale así que hay que sacar ahí un poquito de tiempo vais a tener que dedicarle una horita o dos horitas esta semana para poder hacer esto y nada más en principio ánimo y nos vemos el viernes que viene vale alguna cosilla que nos falte por ahí alguien que se quede con algo ¿cómo os vais? ¿tú vais bien? ¿con ganas? bueno pues si no hay ninguna cosa más si nadie más quiere intervenir nada lo dejamos